Muchísimos espectadores están echando en falta la versión de Rosa Morena, que sin duda fue la más popular, sobre todo gente de mi generación, o gente también más joven, la más conocida, pero que no cunda el pánico porque Rosa Morena, échale guindas al pavo, está aquí con nosotros en Cine de Barrio. Rosa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a mí. ¿Cómo estás? Carmen, qué ganas de verte. Tenía muchas ganas de verte, Carmen. Y a ti también, ¿eh? Estoy muy, muy contenta que estoy con nosotros, mi vida. Gracias, Carmen. Porque ha sido mucho tiempo que no te veíamos, mi vida. Porque no me veía y porque estoy en Badajoz. ¿Pero cómo estás tú? En Badajoz divinamente, comiendo esos tapitas de jabón que se come en Badajoz. ¿Qué te quieren en este momento? ¿Qué te quieren, Carmen? Pues ahora vivo yo en Badajoz, en mi tierra. Bueno, en una entrevista decíamos que Rosa Morena, como bien ha dicho, está en Badajoz y que volvía a ser Otilia Pulgarín, que es el verdadero nombre de Rosa Morena. Yo me llamo Manuela Otilia Pulgarín, pero en Badajoz de niña, como yo empecé a cantar a los seis años, entonces me llamaban Otilia Pulgarín. Y claro, pues cuando yo voy a Badajoz, todo el mundo me llama Otilia, 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 adiós Pulgarín, adiós. Y entonces pues yo me llamo en Badajoz Otilia Pulgarín y me siento Otilia Pulgarín en mi tierra, claro. A tu tierra. Sí. Estuviste viviendo unos años en Lanzarote y luchando con un... Con mi vida, con mi vida, Carmen, luchando con mi vida. Una enfermedad, mi vida, mi vida, sí. Con mi vida porque me fui de París a Lanzarote y estuve diez años, lo pasé muy mal, porque imagínate de la noche a la mañana, me dicen que tengo un cáncer, me voy a la máquina esta de La Paz del 87 y me pega una radiación que me traspasa el pulmón, la tráquea, el todo, y entonces me fui a París rápido a curarme, porque en 24 horas, porque si me quedo aquí me quedo, porque estaba entre la vida y la muerte, ¿no? Estaba abrazada por dentro de la radioterapia. Y entonces pues cuando vine me dijeron que en Lanzarote había un buen clima para la gente que tenía cáncer y como yo tenía allí hermanas, tías y hermanos y sobrinos, pues me fui allí y estuve diez años viviendo en Lanzarote. Y allí me recuperé. Dime, dime, ¿cómo te encuentras tú, mi vida? ¿Qué tal estás? Pues ahora me encuentro bien, desde hace más o menos como ocho o nueve años, me encuentro muy bien, pero no antes, antes todavía no asumía que no podía cantar, no asumía que me asfixiaba, no asumía muchas cosas, pero ahora estoy muy bien, con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer cosas. Voy al conservatorio de Badajoz, me da la clase de canto, mi profesor de canto, Manuela Bendaño, que es gallego y que tiene un arte que no se le puede aguantar, porque es gallego y me dice, mira, media hora te voy a preparar la voz para que hagas esto de acá, que me tiras de aquí, chiquillo, que me tiras de aquí, que no puedo. Y entonces me dice, ahora tú me vas a cantar las coplas que tú cantas y que tú cantabas. Y qué arte, ese gallego ahí sentado yo cantándole las coplas y bailándole. Esa tenacidad que demostraste en la enfermedad también la tenías ya de pequeñita porque te empeñaste que tenías que ser artista y que tenías que triunfar y lo conseguiste. A los seis años, a los seis años empecé a cantar en Badajoz, en Radio Extremadura. En Radio Extremadura estaba Julián Mujerano, que hace muy poco que ha muerto, que para mí ha sido lo más grande ese hombre en mi vida artística. En Radio, que era la CER, la cadena CER. Y yo entonces, en esa época, tenía una tesitura de voz muy alta y imitaba a Antonio Molina. Imitaba a Antonio, claro, con voz de niña lo calcaba, ¿no? Pues entonces, José Luis Péquer, o yo, y Bobby de la Nega, entonces estaba en la radio Bobby de la Nega, en las cabalgatas, no sé si te acuerdas, las carmen, te acuerdas. Y entonces, en las cabalgatas, fin de semana, le dijo a Julián, Julián, ahí hay una niña que canta por Antonio Molina, dice, sí, sí, hay aquí una niña, dice, esta niña se quiere venir a Madrid. Y dice, sí, se va a ir porque se va, la hermana de su madre, se va a ir a Madrid y entonces va a irse. Pues cuando venga a Madrid que se presente aquí a la radio, a Radio Madrid. Entonces fui a Radio Madrid, le canté por Antonio Molina y empecé a hacer las cabalgatas, carne. Y ahí ya empezó mi vida. Pero mira, ¿y cuándo te pusieron a ti, mi vida, el hombre artístico de Rosa Morena, chiquilla? Pues mira, esto fue el Maestro Millán, aquí, en Madrid. Cuando llegué, entonces, pues claro, enseguida José Luis Péquer me dijo, a ti te va a llevar el Maestro Millán. Y yo digo, ah, pues muy bien, quien sea, yo fía de tú lo que era. Sí, chiquitilla. Y de pronto me dice el Maestro Millán, me viene con una rosa roja y me dice, esto en Extremadura y en Andalucía, ¿cómo se llaman? Digo, pues rosas morenas y dice, pues así te vas a llamar. Y siendo casi un capullito con 16 años, me viene. Y fuiste a recorrer América, fue divina. Sí, 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 fue auténtica. Pero espérate que te voy a decir una cosita antes de recorrer América, lo que me dijo mi padre y mi madre. Hija mía, tú no sabes que no puedes ir a América tan, ni a ningún sitio, porque tú no comprendes que nosotros no podemos y no te vamos a dejar solo. Y le digo, mira, papá, yo me voy a ir a donde sea porque yo quiero cantar, yo quiero ser artista y a mí no hay quien me pare. Y dice, pues bueno, ya que te pones así, que no podemos contigo, y claro, como yo no te voy a poder... Como tú hagas algo malo que no nos guste a nosotros, yo a ti te puedo hacer lo más grande, yo te puedo hacer a ti lo más grande. Digo, pues házmelo ya, hijo, que crezca un poco, que no ves que estoy, que no como, que no vivo, que no, que lo que quiero es irme. Rosa, estamos en América en el año 1900... 62-63. 62-63 y actúas nada más y nada menos que con Frank Sinatra, Dean Martin y Judy Garland. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Pues eso fue porque al verme en Nueva York trabajar en el Liborio, entonces yo cantaba y bailaba rumba con batas de cola y claro, flamenco y todo eso. Y entonces vieron a una niña, porque yo parecía mucho más niña de lo que era, porque no estaba desarrollada, era muy niña. Y entonces pues al verme dijeron, pues esta mujer, vamos a ver si puede venir al show de Sullivan. Y yo decía, ay, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Se pone un show muy importante de aquí. Digo, ustedes llévanme donde tengan que llevarme, yo voy a todos lados. Si yo lo que quiero es ser artista y cantar mientras más gente me vea mejor. Cantaba angelitos negros por bolería, cantaba dos cruces por rumba y entonces cantaba. Y yo me volvía loca, yo, uy, lo más grande, yo quería ser. Y yo, claro, tan chiquitita y verme con ese afán de querer ser lo más y tal, pues entonces a estas personas como Judy Garland, porque todavía mi voz era muy cristalina, con una tesitura muy alta, con una fuerza grande. Entonces pues les caí muy bien y entonces pues se volvieron como esa niña española que viene. Y entonces me decían, ¿de dónde eres tú? ¿Tú eres andaluza? Y yo decía, no, no, yo soy extremeña. No se han hablado de esa canción, Badajo, Tierra Mía. Badajo, Tierra Mía. Bueno, vamos a ver ahora mismo cantando esa canción preciosa. Y otra que hiciste de verdad dedicada a tu tierra, mi vida, Extremadura. Badajo, la tierra mía, parece un pequeño cielo, en la cuna más bravía, que puso Dios sobre el suelo. Badajo, la tierra mía, parece un pequeño cielo, en la cuna más bravía, que puso Dios sobre el suelo, en la cuna más bravía, que puso Dios sobre el suelo, en la cuna más bravía, que puso Dios sobre el suelo. Badajo, la tierra mía, parece un pequeño cielo, en la cuna más bravía, que puso Dios sobre el suelo. Badajo, la tierra mía, parece un pequeño cielo, en la cuna más bravía, que puso Dios sobre el suelo. Bueno, y ahora, cine. Entonces yo digo, pero que también voy a hacer cine como Marisol, y como Joselito, y como, ay, qué contenta yo, por Dios, porque claro, iba a hacer cine, y como Rocío Durcal, y como, uy, qué bien, porque éramos todos de la misma época, de la misma edad. Y yo decía, ay, qué bien, pero te da cuenta mamá, mamá, que esto ya es lo más grande, mamá, ¿eh? Esto ya es lo más grande. Bueno, entonces yo hice dos películas, nada más. Y yo dije, yo ya no quiero más. Ahora corten, que ahora no se puede llorar, ahora hay que reírse. Y ahora, y una estaba en situación de una cosa y te pasaban a la otra. Y yo decía, pues yo tengo que ir a hacer ya más cine, yo no. En 1967, te presentaste bien al Festival de Benidorm, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Pues aunque no, bueno, no tuviste un poquitillo de suerte. No, nada, nada, se veía que me gustaba la canción. Yo creo, yo creo que las canciones que triunfaban allí, fíjate, no eran de tu pequeño estilo, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, como lo había acordado. Pues yo veía esto y yo, pues yo al festival, sí, llevarme al festival de Benidorm, uy, que van todo el mundo, va Rafael, va esta, va la otra, yo quiero ir también. Yo no tenía nada que ver en el festival, pero yo iba, me lo pasaba bien, estaba con todas, me codeaba con todas y yo para mí eso era lo más grande. Uy, eso era lo más grande para mí. Vamos a hablar un poquito, un poquito, de esa canción que échale, guindas al pavo, échale, que grabaste, fíjate, en 1969, ¿eh? Sí. Y con la que conseguí, fíjate, un gran, un gran éxito. Lo más grande. ¿Cómo fue aquello, mi cielo? Pues aquello fue que yo, cuando me oigo el disco, cuando decía, échale, guindas al pavo, pavo, yo decía, ay, por Dios, yo no sé la otra, la porgulería, la, esa es la que a mí me gusta, yo la quiero cantar como Lola, ¿eh? Y decía, que no, que no, que la tienes que cantar así. Sí, y aquello era risa, grabación, risa, y eso, y esa canción, pues ya me dio el estrellato, porque eso ya fue, aquí en España, todo el mundo en las discotecas, en todos los sitios, en América, en todos los sitios, hasta en Japón, hasta en Japón, chiquillo, hasta en Japón. Bueno, como hecha, le guindas al pavo, ya lo hemos visto en diferentes versiones, si te parece, Rosa, amigo de Cine de Barrio, vamos a escuchar algunas canciones de la propia Rosa Morena, pero eso sí, en su primera época. Sí. Anoche desperté llorando, yo estuve soñando que te ibas de mí, soñaba que tú me decías que no me querías, qué susto me di, más tarde cuando me di cuenta que todo era un sueño, me puse a reír, pero anoche también me di cuenta lo mucho que pienso, cariño, por ti. Pero no es mal que te ha sido un sueño, nada más, pero no es mal que te ha sido un sueño, nada más. Anoche desperté llorando, yo estuve soñando que te ibas de mí, la hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a monja, en un convento chiquito, de la calle La Paloma, Dicen que el novio no quiere, ella dice no me importa. Ay, Pepe, 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 te espero a las siete, ay, Pepe, 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 yo quiero tu amor, ay, Pepe, 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 tu amor necesito, ay, Pepe, 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 de mi corazón. La alirio, la alirio tiene, tiene una pena la alirio, y se la han puesto las sienes, muraitas de martirio, se dice que es por un hombre, se dice que es por dos, pero la verdad del cuento, ay, señor de los tormentos, la sabela, el alirio, yo soy su novia, soy maja rica, y él conmigo se quiere casar, en cuanto tenga lo que le falta, vergüenza, mar, y balón, va a curlar. Dale, que dale, que dale, 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 que dale al pandero, dale, que dale, que dale, el rocamela el dinero. Ella recuerda sus tiempos de ayer, a sus calés y panderos, y cuando por fin vio al hombre, que le declaró su amor, vio de pronto el desengaño, la mentira y la traición. Ay, charo, aunque por aquí, charo, aunque por allá, ay, charo, que charo, charo, lo más bonito de la ciudad, siempre con mi nicho, con mi nicho, dirás que guapa está. Ay, charo, que charo, charo, que tú te llamas María Pilar, ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, la tristeza de la sier, el tiempo se la llevó, te di mil noches de amor, te di mis besos en color, te di de mí lo mejor, te di todo un mundo de color. Siempre has dicho que eres una gran admiradora de Sara Montiel, porque coincidíais en que erais con un estilo muy diferente a los demás y que te sentías muy sola, porque no sabías a lo mejor en qué género te tenía que catalogar la gente a la hora de cantar, ¿no? No sabíamos si eras moderna, si eras flamenca, si... Entonces... Pues yo lo tenía muy claro, yo era flamenca, moderna, coplera y de todo. Yo no sé Sara si lo tendría claro, pero yo sí, yo lo tenía clarísimo, yo la verdad que yo sabía lo que era, lo que pasa que por mi imagen me querían hacer pues más... más moderna y más cosas, pero yo no, yo lo que quería era ser coplera, cantar copla y cantar, pero bueno, no me puedo quejar en mi carrera, porque aunque ha sido corta, porque mi cáncer me la partió por medio, pero ha sido muy gloriosa, muy importante, he hecho de todo, he conocido a gente maravillosa, tanto fuera de España como dentro de España, porque yo era la niña de todas ellas. Yo me acuerdo, fíjate, que en 1971 hiciste un programa con mi querido Valerio Lázaro. Sí, señor. A la española. Que se llamaba A la Española, porque cantaba canciones extranjeras, ¿tú te acuerdas? ¡Qué tiempo tan feliz! Y tú hiciste, bueno, y tú hiciste, qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz, ¿tú te acuerdas? Y es verdad, en ese tiempo yo era muy feliz, era muy feliz porque me queríais vosotras, que era muy importante para mí, que vosotras me queríais, siempre queríais estar conmigo, siempre Lora nos llamaba por teléfono para reunirnos en su casa, porque me quería la gente, porque la gente decía, pero si es una muchachilla, pero mira cómo es, porque donde iba a los pueblos, donde iba a trabajar las galas que hacíamos, porque todo el mundo me quería, porque yo lo único que quería era cantar y que la gente se... Y entonces, pues, en ese tiempo era yo muy feliz, y esa canción la cantaba con el alma. En 1974, Televisión Española puso, fíjate, en marcha un programa que se llamaba A su aire, a su aire, y cada artista, fíjate, elegía a dónde querían actuar. Y tú, tú, tú elegiste que fuiste, fíjate, al cuartel del ejército, yo me acordé de esta vida, de paracaidistas, ¿tú te acuerdas con todos los cuartel? Claro, porque mira, es que a mí me escribían mucho, a mí me escribían muchos soldados que me admiraban, y entonces, eso el programa la hizo el gran Chicho, Ibañez Herrado, aquí le mando un beso, porque de verdad, entonces de pronto, verás, verás, me dice, este lo tienes que hacer tú, este de aquí, de los paracaidistas, aquí en Alcalá de Nera, lo tienes que hacer tú, yo, pues encantada. Fue increíble, fue precioso, esa gente, esos hombres, se divirtieron un montón, yo también, pero cuando ya el general terminamos todo, y ya nos llama para darnos una copita, para estar un poquito a gustito, yo no me podía sentar. Yo no me podía sentar. Porque claro, pues se imaginaron, se me hace que no le dieron bromuro, y no ven la mano, cómo se veía, iba por debajo, por todos lados, aquello era... No me pude sentar, Carme, ¿qué creía? Tenía los dos cacheritos negros. Bueno, el programa Suaire comenzó a emitirse el 28 de marzo de 1974, lo hizo, empezó yo a Manuel Serrat, que volvía a televisión después del problema que había tenido en el Festival de Eurovisión en el año 1968, pero el 4 de abril de ese mismo año, ¿quién actuó, señoras y señores? Veanlo. Me llamo Pedro Mayor Zinca y pertenezco a la Brigada Paracaidistas del Ejército de Tierra. Esta es la sala de plegado de paracaídas, y hoy hemos venido muchos porque canta a su aire Rosa Morena. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Me sentí la Luna que fue el de la guerra de Sidivonia y yo estuve allí pues más de un mes. ¿Tú fuiste la primera? Y tú estuviste allí. Después la segunda, y después cuando la marcha verde, que fue de tú. ¿Cómo fue aquello? ¡Duiste! É una maravilla, ¿eh? Fuimos en un avión pues lógicamente militar. ...aquello era tremendo porque estábamos bombardeando arriba, o sea que aquello... ...pero nosotros topé cantando y bailando allí por dentro en el avión... ...y ahí no paramos, estaba también Juana Bernet, la periodista, estaba también Amilibia... ...bueno, la prensa que fue allí fue lo más grande, lo más grande en la época, ¿no? Todo lo mejor, todo lo mejor iba allí. Y yo cantando, pero es lo mismo, fíjate los gitanitos y yo con un miedo que para que aquí arriba... ...cuando llegamos, yo nada más que salgo a decir, yo iba de verdad que no... ...y le digo, a mí la legión, mira chiquitito, cuando yo le digo a mí la legión... ...se me vienen todos encima, cogiéndome en brazos, ¡ay qué bonito! ¿Cómo estaban chiquitito? Bueno, estamos en el año 1975, Rosa Morena acaba de publicar un nuevo disco... ...que yo creo que el estilo varía, ¿no? Ya no es un flamenco pop, sino que son canciones menos flamenquillas, ¿no? Sí, 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 no te digo que me querían poner, yo qué sé, como la Rita Pavone. Entonces yo, claro, no sé por qué. Y yo nada, yo flamenco y ellas que no. Bueno, total, pues sí, hice unas cuantas canciones que... Pero por cierto, en esa época ya, digamos... ...que no quiero café. Digamos que en esa época ya el franquismo estaba dando sus últimos coletazos, la censura, el destape se había relajado. Yo no sé si eso te perjudicó a ti luego en tu carrera. No sé, porque ya a mí me decían, hace una foto, hace un poco sexy, pues yo las hacía. ¿Por qué no? Porque total, como yo no tenía ni marido, ni hijo, ni novio, ni nada, pues yo. Y además me gustaba porque yo era coquetuela, yo era muy coquetuela y hacía muchas positas así, muchas cosas, muy esto y sí me gustaba. A mí no perjudicó nada. En mi carrera todo lo que... Yo no me he sentido en mi carrera perjudicada ni nada. Yo lo que me he sentido perjudicada es con mi cáncer. Mi cáncer ha sido el que me perjudicó. Eso te iba a contar yo ahora, fíjate, que en 1984, pues grabaste tu último disco Mi Vida, pero durante muchos años, por culpa de verdad, desgraciadamente, de la enfermedad de mi vida. No, yo no podía ya. Pasaron, pasaron mucho, 14 o más. Yo ya no podía. Pues hasta que volviste a grabar sin mucho más. Pero no podía, porque yo me asfixiaba, yo no podía cantar ni bailar, porque yo no era de las que cantaba con el microfonito, ¿no? Yo cantaba, bailaba, yo... Entonces yo no podía hacer eso. Yo puedo ahora y antes y ya, después de todo eso, puedo cantar. Antes nada, pero ahora, por ejemplo, desde que me está dando clase Manuela Vendaño, pues yo puedo cantar ahora unas cuantas coplas. Quiero grabar también un disquito, ese disco que yo nunca quise grabar, aunque sea con una voz a media voz. Ese disco flamenquito que yo pueda cantarme esas cositas que a mí me gustan con pellizquitos. Yo no sé, Rosas, a veces te has detenido, has echado la vista atrás y has pensado que tenías que haber hecho algo más, que podías haber cambiado algo de lo que has hecho o que no te han dejado hacer otras cosas. ¿Te sientes totalmente realizada o algo habías cambiado? Yo me siento partida por la mitad en mi carrera. O sea, realizada nada. O sea, yo me he realizado desde lo que he hecho para atrás, pues sí, era una niña que yo siempre me reía, como bien Carmen dice, siempre tenía alegría, pero yo en el escenario tenía una fuerza y sabía lo que hacía y yo sabía que lo que quería era llegar a lo máximo. Tuve que dejar una carrera por delante que tenía brillantísima, porque en la época que a mí me pasó yo era una cría y lo tenía todo, como te digo. O sea que, claro que quería hacer, pues me gustaría hacer esa película de mi vida. Yo sé que estás muy contenta, muy contenta. Sí, ¿verdad? Porque te han dedicado y te van a dedicar una calle, una de las hojas. Ya me la han dedicado ya hace un año, ya hace un año que está puesta. Hace un año y pico. Y ahora ya me van a dar la medalla de Extremadura. Bueno, pues si os parece, antes de recibir a nuestro próximo invitado, pues vamos a recuperar la canción Echale Guindas al Pavo, que es la canción que aparece en la película de hoy, Morena Clara. No sé, antes vamos a recordar esta canción en la voz de Rosa Morena en los 40 años que lleva ya, pues eso, desde que la grabó Rosa. Vamos a escuchar. Huyendo de los civiles, un gitano del perechel, sin cálculo y sin combina, ¿en dónde vino a caer? En un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí pasó? Fue una pavita fina, que a un pavo le hacía el amor. A los dos los cogió, con los dos se quedó, y el gitano a su costilla, de esta manera la habló. ¡Echale guindas al pavo, pavo! ¡Echale guindas al pavo, pavo! ¡Que yo le echará la pava! ¡A suca, canela y clavo! ¡Que yo le echaré a la pava! ¡A suca, canela y clavo! ¡Que yo le echaré a la pava! ¡Echale al pavo, échale! ¡Echale guindas al pavo, pavo! Estaba ya el pavo asado, la pava en el asador, y llamaron a la puerta, verá usted lo que pasó. Entró un civil con bigote, ¡osó, qué miedo, chavo! Se suelta un sila a la cara, y de esta manera habló. A ver dónde está ese pavo, a ver dónde está esa pava, porque tiene mucha cosa, que yo no pruebe ni un ala. ¡Echale guindas al pavo, pavo! ¡Echale guindas al pavo, pavo! ¡Echale guindas al pavo, pavo! ¡A suca, canela y clavo! ¡Que yo le echaré a la pavo! ¡A suca, canela y clavo! ¡Que yo le echaré a la pavo!